Yo, Original Kinder Strike con el dansal de los indignaos Quiero decir a toda esa gentuza de mierda que se piren Si, que se piren bien lejos A la mierda Aquí en nuestros derechos, bienvenido a su entierro Vienen sus desbidros, soltaron a los perros No quieren entender que el poder es del pueblo Con sus borras azules, los lejos quieren verlo Aquí en nuestros derechos, bienvenido a su entierro Vienen sus desbidros, soltaron a los perros No quieren entender que el poder es del pueblo Con sus borras azules, los lejos quieren verlo No sé de qué te extrañas, se ensañan dando leña Al que viste de azul, nada mejor se le enseña Málaga la ya, perros fieles, política su dueña No te creas lo que leas, falsa es su reseña No dan palos, nos detienen presos con sus esposas Nosotros en cambio les ofrecemos rosas Nada ha cambiado, así están las cosas Cada día nos casean y nos lanzan en bolsa Te aferrás a tu poltrona con más y más mentiras No lo quieres ver, por eso la vista giras El interés por tu cartera es lo único que miras Y el pueblo se pregunta, ¿por qué no te pidas? Pírate, los más corruptos al poder Pírate, para darnos palo te tienes que esconder Pírate, giras la tortilla es nuestro deber Pírate, ay, tú pírate Pírate, los más corruptos al poder Pírate, para darnos palo te tienes que esconder Pírate, giras la tortilla es nuestro deber Pírate, ay, tú pírate Y no dimite, la historia se repite El poder en tus manos, que nadie te lo quite A ti te importa una mierda Que el pueblo se irrite Que el indignado grite Esto ya no remite La revuelta es imparable Que la voz del pueblo hable El cambio es posible Lo veo viable Todos unidos iremos del table Que este sistema deje de salirle rentable No más vividores a costa de los que no tienen ni para vivir El pueblo tiene mucho que decir No más hipocresía a la calle nuestra no nos vamos a ir El pueblo tiene que resistir Demostremos quién tiene el poder Nos vamos a mantener Nada y nadie nos podrá detener Democracia y justicia reales tienen que ser algún día Y a un mundo diferente espero ver Y pírate No más corruptos al poder Y pírate Para darnos palos te tienes que esconder Y pírate Giras la tortilla es nuestro deber Y pírate Ay, tú pírate Y pírate No más corruptos al poder Y pírate Para darnos palos te tienes que esconder Y pírate Giras la tortilla es nuestro deber Y pírate Y pírate No más corruptos al poder Y pírate Para darnos palos te tienes que esconder Y pírate Giras la tortilla es nuestro deber Y pírate Ay, tú pírate Y pírate No más corruptos al poder Y pírate Para darnos palos te tienes que esconder Y pírate Giras la tortilla es nuestro deber Y pírate Ay, tú pírate ¡Suscríbete al canal!